Venlo por Dios, quiero vivir Para sentir ese placer Venlo mi bien, venlo mi encanto Y oirás el llanto que hay en mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que alivie mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi alma cual imagen adorada En la mística flor delicada Por la cual suspiro con ardiente amor Virgen de amor, ven hacia mí Porque sin ti no puedo estar Quiero mi bien Quiero mi bien Con la anciana loca Tu linda boca Poder besar Tú eres alma de mi alma buena Que calma las penas Que con gran empeño Quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable Que alimenta mi cariño Con la misma ingenuidad de un niño Yo confío en ti como si fuera en Dios Yo confío en ti como si fuera en Dios A la misma LoOMB DE LA